Música Que onda chavos y chavas Este es un mes De amor, de paz Y de amistad Pues en este mes, 14 de febrero Las parejas se unen Se besan Y se aman aun mas Que bonito no? Pues si es 14 de febrero Cada pareja va a estar presumiendo Van a andar beso y beso Van a andar presumiendo sus putos Regalos muy costosos y cursos Pero a mi, pero a mi Me chupa un huevo Todo eso, todo me chupa un huevo Yo no voy a estarle Regalando cosas, cosas Costosas a gente equivocada No Prefiero regalarles Obsequios A mis suscriptores Música Muy bien amigos míos Hoy nos encontramos En la casa En la casa De Moi Bro Vamos a derribar Lo que Moi Bro Se esta tramando Este 14 de febrero Música Pues al parecer Moi no quiso arruinar Este 14 de febrero No Moi Bro Va a ser Una Rifa Si se quieren ganar Un regalo Hecho 100% De Moi Bro Lo único Que tienen que hacer Son 4 pasos 4 regalos 4 pasos El primer paso Que tiene que cumplir Es Estar suscrito A este canal Moi Bro El segundo paso Es darle like A este video Y así estarás Participando En esta rifa De estos regalos Muy muy bien hechos El tercer paso Es ir Abajo de este video En la parte De los comentarios Comentar Hashtag Banana Y un bajo Asesina El cuarto Y último paso Que tienes que cumplir Para ya estar Participando En uno De estos 4 Regalos Es Comparte Este video En Facebook Si compartiste Este video En tu Facebook Y ya Cumpliste Con los anteriores 3 requisitos Ya estás Participando Para un obsequio De Moi Bro Él personalmente Irá a dartelo Irá a grabar Para ver Que cumple Y es Hombre de palabra Y de huevos Una cosa Una cosa Muy importante Que también Tienes que hacer Es Si compartiste Este video En tu Facebook Mándale Una captura De pantalla A Moi Bro Por mensaje En tu Facebook Aquí va a estar Apareciendo Su Facebook Para que vaya Lo agregues Y le mandes El mensaje La foto De la captura Que tu le tomaste A tu perfil De que compartiste Este video Eso es todo En este video Son 4 regalos 4 personas Van a ser Las afortunadas De llevarse Uno de estos 4 regalos No tengo nada Más que decir Me despido Y nos vemos En el siguiente video Hasta la vista Chau Si chau No 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 Gracias por ver el video.